La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llamó a la población a que en caso de detectar que sus datos personales sean utilizados de manera ilegal, hacer una denuncia. Señaló que la protección de la información personal es muy importante y enfatizó que tú decides con quién la compartes, garantizando que tus datos están protegidos por la Ley de Datos Personales de la Ciudad de México. Por ello, la Fiscalía recordó que si algún ciudadano detecta que su información personal es usada sin su autorización por alguna persona, empresa o autoridad, tiene a su disposición a fin de denunciar esta anomalía el número telefónico 5552 009000, así como las redes sociales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.